Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más, el día de hoy vamos a manejar este bonito Kenworth T680 Y vamos a llevar estos dos remolques de dulces amigos de caramelos para esta marca que se llama Recolino De hecho tenemos ya nuestro camión completamente personalizado Ahí está el poderoso T680, vamos a poner por acá la primera y vamos a ir saliendo, vale? Vale, vamos saliendo por acá, ponemos la segunda, vamonos a la tercera, vamos a ir girando por aquí a la izquierda El camión amigos es bastante grande, bastante largo, así que hay que tener cuidado ahí en las curvas, por ejemplo aquí Ahí está, me abrí de más, nos abrimos un poquito de más amigos, pero bueno no pasa nada Vamos a salir aquí, estamos en Baja California amigos, Baja California Sur Y escuchen este freno de motor, escuchen esto Escuchen este frenito de motor, ahí les va Vamos a girar por acá amigos, cuidadito por aquí porque les digo que tenemos una carga un poco grande Y aquí no se puede dar vuelta a la derecha, entonces seguimos todo derecho porque esto está prohibido A ver, vamos a esperar a que pasen esos vehículos, no van a pasar, ok voy a pasar yo, gracias Por ahí nos cambiaron chance de pasar y ahora sí amigos, vamos saliendo Hay que tener cuidado por aquí amigos porque hay una troca ahí frenada Que tenemos que dar vuelta a la izquierda, perdón a la derecha, voy a tener que poner mi direccional Ahora sí giramos y nos incorporamos amigos hacia esta vía rápida Y vean nada más que chulada eh Alguno de ustedes amigos ha probado una de estas paletas que salen aquí Miren hay una como que de cheve, una de elote, una de mango, de corazón, de sandía Ojo, uy amigos espérense por andar viendo Por andar viendo las paletas amigos que están aquí bien pintaditas Me pasé el alto, pero bueno si alguno de ustedes las ha probado amigos son muy ricas La verdad son bastante buenas Pónganmelo aquí abajo, vale, cuál es su favorita Vamos a volver por acá a la séptima porque aquí ya nos permiten ir a 100 por hora amigos, vale Vamos a ir hasta Loreto, vale, vamos hasta Loreto Loreto, Baja California Sur, hay que tener cuidado amigos porque si vengo un poco rápido eh Vengo un poquito rápido, no quiero voltearme, no quiero volcarme Miren, vamos a escuchar el freno del motor, vale, escuchen esto Epale, qué tal suena eh Listo amigos, correcto, vamos hasta Loreto amigos Recuerden, estamos en Baja California Sur Aquí es mucho desierto, si se dan cuenta amigos Los paisajes aquí cambian muchísimo Hay muchos cactus, todo está muy árido Hay mucha, pues mucho, cómo se puede decir, mucho clima Y pues paisaje desértico árido Aquí tenemos un poblado amigos a 500 metros Así que vamos a bajarle un poco Porque estamos llegando a Ciudad Insurgentes, vale Por aquí voy a dar vuelta a la derecha, voy a poner mi direccional ¿Cómo andamos de combustible? Ok, andamos perfecto amigos, ahí estaba la Pemex Y por acá miren, nos indica que Loreto es hacia la derecha, vale Entonces nos salimos justamente por aquí de este lado Evitamos todo este tráfico Ok, nada más que tener cuidado aquí en la glorieta Ok, no viene nadie, despejado Nos acomodamos muy bien Listo Salimos por acá, miren aquí, ahí está la cachimba eh Acá hay una cachimbita amigos, por lo que ando viendo Miren Uy bueno, creo que ahí andan haciendo cosas No sé Ahí estaba el de Walmart Y, ah no, miren, la zona de las cachimbas es aquí adelante amigos Es justamente aquí, miren, ahí están todas las cachimbitas Vean, ahí está el restaurante Ahí está un compa que se paró a comer seguramente Ok, perfecto amigos, ahora sí salimos de esta zona De aquí vivimos un poco lento porque pues Es una zona como con gente, con tráfico, todo ese rollo Y ahora sí amigos, metemos ya la octava Que sería la última velocidad, pero estamos en la octava baja Y por acá nos indican los destinos amigos Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Guerrero para allá amigos A ver, frente aquí eh Un poco de freno, no se permiten rebases Se supone que aquí amigos La velocidad máxima es 80 Se ve un poco nublado el cielo amigos A ver si no nos llueve Espero que no llueva Porque después cuando llueve amigos Se dificulta un poco la ruta, vale Aplicamos ahí el frente del motor Aquí ya nada más es 60 amigos Vamos a restar los límites de velocidad, vale Miren, aquí no se puede rebasar Se supone amigos, en teoría Que no se puede rebasar por acá, vale Pero miren, podemos apreciar estos paisajes Miren nada más Que bien se ve aquí eh Hay que tener cuidado amigos Estoy viendo el GPS Estoy viendo el GPS Y viene una zona de curvas Voy a bajar una más Cuidado ahí Eso, eso El camión es muy largo Vean amigos Ven ahí atrás Como vengo Saliéndome Uy, bajo adelante Por checar atrás amigos Por vigilar atrás Adelante ya me estaba saliendo Ahora nos abrimos por acá Hay que ir espejeando amigos Muy bien en esta zona Porque es una zona Bastante complicada Hay mucha curva Y además La carretera es muy estrecha, vale A ver, vamos despacio Ok No viene nadie No verdad Nos asomamos Para ver que no vengan Ahí bajando Y voy a ver amigos Si puedo por acá A ver, vamos a ver Si puedo rebasar No lo sé Es que si vienen muy lentos Eh Vienen a 40 A ver, vamos a bajar acá Hasta la quinta Saben cuál es la broca Amigos De esta situación Que si rebasó el de la troca Adelante vienen otros más Entonces Eso es lo complicado Y es que además Vean amigos Vienen bajando mucho tráfico Por acá Vámonos Abriendo aquí muy bien amigos Vamos abriendo muy bien acá Nuestro trailer Nuestro camión Vean cómo luce esto amigos Luce espectacular Y al fondo Alcanza a ver más Más curvas Así que amigos Vamos reduciendo La marcha ¿Vale? Frodo motor Epale ¿Qué tal suena? Me gustan mucho los colores Amigos Se ve muy llamativo Este camión Yo ya lo he visto En las carreteras Este camión Si lo he visto En las carreteras En la vida real Y la verdad Se ve bastante bien Ok Por aquí hay que espejear Amigos Siempre hay que estar espejeando Sobre todo a la hora De dar las curvas Uno cuando se abre Tiene que estar checando Muy bien los dos espejos ¿Vale? Frodo motor Muy bien Ya me están dejando Un poco atrás Aquí ya se incrementa El límite de velocidad Hasta 60 Al parecer Es que vamos a Vamos a acomodarnos Amigos A esa velocidad Pero eso sí amigos Teniendo precaución Con estas curvas Porque vean Imagínense Si tomo esta curva A unos 100 kilómetros Por hora Yo creo que si me volteo ¿Eh? Porque hay una zona De cachimbas Ah no Esto es como un poblado Amigos Hay un pueblito por acá Agua Verde Se llama aquí Este es el poblado De Agua Verde Y amigos Estamos ya cerca De Loreto Voy a bajar acá Una velocidad Porque viene subida Acá viene esta subida Una pequeña pendiente Y seguimos amigos Vamos a entrar A otra zona de curvas Aún más complicada Por ahí Lo estoy chequeando En el GPS A ver Aquí nada más Hay que mantener esta distancia Y esta velocidad ¿Vale? Aquí le pesa un poco Al camión Amigos Esta subida Le está pesando Le va pesando La subida Pero bueno El camión amigos No se rinde El camión Bien Voy a poner acá Las torretas de arriba ¿Ya vieron? Prendimos los códigos Ok Por aquí amigos Empiezo a ver Un poco de tráfico Adelante Les digo que Ahora si Entramos a zona Complicada Aquí vienen Unas curvas Muy cerradas Y vean Vienen rebasando Vean amigos Vean esto Veanlo ¿Qué dice ahí? No se permite rebasar ¿Ya vieron el letrero? ¿Y qué fue lo que hizo Ese vato? ¿Qué fue amigos? Bueno Yo también lo he hecho Alguna vez Pero bueno amigos Ahorita vengo tranquilo Venimos en un modo Relajado Ahí estamos Más frente De motor Muy bien Aquí es una zona De montaña Vean amigos Uy vean la curva Que viene ahí al fondo Uy 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 Aquí va a estar complicado Déjenme cambiar Mi carril Porque me estaba saliendo ¿Saben cómo me recuerda esto? Los que han transitado O los que han pasado Por la autopista Que va de México A Cuernavaca Hay una curva Muy famosa Que se llama La Pera Pareciera Amigos Pareciera por aquí Déjenme acomodo Por acá Esta gran curva Muy bien Y a ver Vamos a ir chequeando Por acá ¿Vale? Viene esta Que también está Muy cerrada A ver Le bajamos un poco Y giramos ¿Vale? Vamos a ir girando Listo Perfecto Perfecto Puse mis intermitentes Amigos Déjenme las quito Por acá Porque Amigos Sentía que esta curva Estaba muy cerrada Creía que tuviera Precaución El que viene atrás Y vean ahí adelante Vean el autobús Amigos ¿Vieron lo que hizo El autobús? Uy amigos No sé si alcanzaron A ver lo que hizo El autobús Si alcanzaron A ver amigos De que línea Era ese autobús Me lo ponen Aquí abajito ¿Vale? Porque se pasó Amigos Si se pasó Seguramente Muy pocas personas Vieron ese detalle Ponemos acá La sexta Voy a ofendar un poco Freno 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 Por acá Creo que Hay Una zona de horas Al parecer Si A ver Déjenme tener Cuidado Voy a tener cuidado Por aquí amigos Hay una pequeña zona Donde están Por ahí trabajando 50 a la máxima Y me gusta esta parte Del mapa Aquí amigos Vamos a ir Por toda la costa A un lado Del mar Amigos Vean Ahí se alcanza A ver al fondo Y me gusta mucho Que es como Un desierto Amigos Que se une con el mar Está excelente Aquí esta parte A ver Aquí vienen lentos Porque había una Pequeña Desviación Había un pequeño cruce Aquí En teoría Tienen que pisarle Amigos Ya 60 60 por hora Ahora es que Vamos a darle Volvemos acá A la sexta Perfecto Vámonos por acá A la sexta Alta Y vean Van rebasando Ahí adelante Me dan ganas Aventarme Un rebase Pero no lo sé Si se aventa El de la troca Amigos Yo también me aviento Porque quisieran Arribasar los vehículos Vean Vámonos Vámonos Voy a arribasar Acá mi colega El trailero Vamos 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 Al de Potosinos Vamos Arribasando Al de Potosinos A ver a quien le van Amigos Al Peterbilt O al Kenworth Peterbilt O Kenworth Cual les gusta más Amigos Cual gana Y ahora si Nos incorporamos Listo No amigos Todo el mundo Arribasaron O sea Arribasaron A ese compa Todos los vehículos Que vi Todos los rebasaron Pero bueno Un poco de freno Motor Muy bien Vamos a leer Que dice por aquí Por el lado próximo A 500 metros Ok Perfecto Vamos a bajarle un poco Listo Nos vamos a ir Por el libramiento Amigos Porque no quiero Atravesar aquí Toda la ciudad Es que Vámonos por acá Por el libramiento Bajamos un poco A ver Por aquí no viene nadie No verdad Es todo despejado Listo Y seguimos avanzando Ok Pude haberme metido A la ciudad Amigos Pero como hay Muchos cruces Muchos semáforos El sitio de desarrollo Me viene mejor Por acá Por el libramiento Para evitar Toda esa zona No Miren aquí Está casi Casi que Solito Amigos Está despejadísimo Venden Cuidado en esta curva Vamos bajándole Vean como Se extiende La curva Eso Perfecto Ahí la tomamos Súper bien Y por aquí Quiero que se abren Los carriles Así que nos vamos A tomar el de la derecha Tomamos el carril De la derecha Amigos Por este lado Perfecto Y adelante Tenemos que tomar Ahora si La entrada Hacia la ciudad Vale Vamos a bajarle un poco Igual se nos reduce Un carril aquí Bajamos una más Una más Una más Ahí está amigos Voy a bajar Hasta la Tercer velocidad Y es que justamente Amigos Aquí la entrada De la ciudad Voy a quitar Mis intermitentes Listo Voy a poner Nada más La derecha Ahí ponemos La derecha Para girar Justamente En esta parte A ver Hay que tener Precaución Nada más Vale Un poco de precaución Porque todos van entrando Me parece Todos van entrando Entonces A ver Vamos a esperar El depitik Ok Voy a ir Espejeando O voy chequeando Hacia los lados Amigos De este lado No viene nadie De este lado Tampoco Así que giramos Vamos viendo El trailer Vamos viendo El camión Amigos Vean nada más Que chulada Que precioso Camión aguas Con el depitik Por ahí adelante Hay un poco De tráfico Amigos Yo quería evitar Este tráfico Pero vean La verdad es que Si hay bastante Por suerte Amigos Yo nada más Aquí dentro De la primera calle Me giro a la izquierda Y ya llegamos Vale A ver Vamos a esperar Un poco No Saben que amigos Voy a rebasar Estos Los voy a rebasar Definitivamente Porque es que A ver Vean Se frenan Justamente ahí Voy a llegar Por aquí Y lo vamos a dejar Amigos En la empresa Que está Ahí a un lado Del puerto Vale Bien Por acá Tope Por acá Hay un oxo Y miren Esta es la empresa Vale Por aquí Vamos a dejar Nuestro cargamento Último cruce Hay que tener cuidado Amigos Precaución por acá Ok ok Despejado Vamos girando Listo Y Miren Va a ser aquí Justamente Ahí donde está Ese remolque De coca cola Ahí va a ser Vale Amigos Si les gustaría Que trajera Un camión De estos De coca cola Póngan uno de estos Vale Y también Si les gustó El viaje Póngan uno de estos O uno de estos Déjenme como aquí Porque casi El impacto Amigos Ahí está Bien Vamos a dejarlo así Vale Miren Que bien se ve aquí Con la toma del mar No Se ve excelente Y pues nada Amigos Hasta aquí Dejaremos El viaje de hoy Por ahí Les voy a dejar Una ruta más Amigos Si quieren ver Más videos Así También piquen La cara De este lado Y nos vemos En el próximo viaje Amigos Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Bye bye